Con la misma energía, damos una vuelta más, arriba, subo uno y subo el otro. Ayer 6 de enero comenzó la colonia de vacaciones de nuestros adultos mayores en un convenio que estamos trabajando con PAMI. De hecho siempre hemos tenido gente afiliada a PAMI dentro del grupo de adultos mayores del municipio, pero ahora se logró hacer un convenio para aportes económicos para la colonia. Tenemos dos días con una profesora de danza-teatro, Carolina Barazzi-Pega. Están trabajando. Ayer comenzaron con baile, danzas, van a tener shiatsu, vamos a mirar al tai chi, caminatas y juegos, todo relacionado con esta profesora. Y va a estar Patricia Díaz como profesora de Educación Física, que siempre ha trabajado con los adultos mayores en actividades en la playa, actividades físicas dentro del quincho. Y cuando nos traslademos, se va a trasladar la colonia al centro de jubilados, vamos a tener la posibilidad de armar las canchas afuera, de usar canchas de bocha, de tejo, sapo, caminatas alrededor, van a ser caminatas también hasta el puerto, caminatas al centro, siempre y cuando el clima sea conveniente, para que ellos puedan estar afuera, tener vidas afuera, al aire libre. Y los días de lluvia, ya que en el centro de jubilados se daba cine, podemos ver algunas películas y hacer charlas, discusión y meriendas con ellos. Muy felices de tener tantas actividades todos los días, sobre todo porque son cosas nuevas que ellos están haciendo. El tema de tener danza-teatro, que no han tenido en estos últimos años, les gustó mucho, el tema de poder hacer esta actividad de shiatsu, que es una actividad de relajación, movilización de las articulaciones en forma individual, que es también para la gente con discapacidad. Tenemos adultos mayores que no pueden movilizarse por su cuenta, trabajaron en pareja con otros adultos y les encantó. Estuvieron muy felices, compartieron la merienda. La merienda consiste en té con leche o un mate cocido con leche, y masas, galletitas, y está adecuada para la dieta de... Algunos tienen dietas especiales, entonces se les adecua la merienda a esta... a su enfermedad, ¿no?, patología. Se les hace controles de presión, de peso, o sea, va a ser bastante saludable su vacación, digamos. Dentro de los adultos que están participando de la colonia, hay gente que no participa habitualmente de las actividades anuales que tienen, o sea que para algunos es la primera vez que participan. Y gracias a la difusión que se dio, retomaron actividades gente que desconocía, que se estaban haciendo todas estas cosas que habían dejado hace más de un año, de participar de las actividades. Entonces fue interesante el retomar. ¿Qué tendría que hacer la gente que se quiere sumar a este grupo, a esta colonia? Bueno, acercarse aquí al edificio de Omul 58, donde funcionaba Desarrollo Social, para anotarse, o bien directamente los días de la colonia, que empieza a las 3 de la tarde, repito, a partir de mañana, 3 de la tarde, en el Centro de Jubilados. Aprovechamos la oportunidad para informar de que en las oficinas de la Coordinación de Programas y Proyectos, que abarca las áreas de adulto mayor, mujer y municipios saludables, se mudó al edificio de Piedritas, donde estaba Desarrollo Social antes. Y esto ubicado en Omul 58, barrio Las Piedritas.